A través de su cuenta de Facebook del programa Click que transmiten en Canal 44 dieron a conocer la noticia de un fallecimiento y esto es del famoso payaso Teto. Tu alegría y entusiasmo permanecerá con nosotros por siempre, nuestras más sinceras condolencias para toda la familia, les deseamos pronta resignación a tan dolorosa pérdida, escribió el responsable de la cuenta. Así mismo en la cuenta de Facebook de Canal 44 colocaron una fotografía de portada a la imagen del animador con la frase Descanse en paz. José Alejandro Ibarra nació en 1961.